Y no voy a decir de perros porque yo a los perros los quiero mucho. A los perros nosotros los cuidamos. En mi comando ya tenemos como 14 que hemos recogido de la calle. Y son nobles, son nobles. Los perros en verdad son cariñosos. El que le hace cariño a un perro recibe cariño. El que le hace cariño a esta gente, como es el presidente, los muerde. Los muerde, eso no llega a ese nivel. Disculpe, presidente, que estamos en su programa. ¿Diplomático? Muy diplomático. Bueno.